El Yeti se está drogando ¿Qué? No te machuques, que ella no va a regresar Pero si tiene todas sus cosas aquí Mi imá no, no No hace falta A ver, yo puedo ir Y así tú te coges otra dita de descanso Yo no puedo hacerle eso a Pilo, entiéndeme Yo te estoy tratando de entender y no me quiero meter en tu vida Pero lo que no puedo entender es por qué le mientes a Pilo Tenías razón La droga la compra en los bares ¿Qué? ¿Qué? Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo La droga la compra en los bares La droga la compra en los bares